Es difícil hablar de amor cuando una vez te hiere No vale la pena luchar por alguien que a ti no te quiere Ayer te vi llorar por él No vale la pena sufrir por alguien que a ti no te quiere No temas ya nena, no solo es pa' follar Solo te quiero mal Yo nuestro vamos allá No seré como los demás No temas ya nena, aprende otro feeling más Ese culito yo ya no lo quiero soltar Enséñame cómo amar Los dos somos pa' locos, no faltan dos tuercas No es pa' olvidarme de lo que hicimos en la alberca Yo soy el que te ama, tú la que me tienta Vente conmigo mami, no seas tan terca Y así de nuevo volveremos a repetir lo que tú hicimos cuando éramos unos niños ma' Ellas conmigo nunca podrán competir porque como yo te lo hago nadie te lo hará No temas ya nena, no seas tan terca No temas ya nena, no solo es pa' follar Solo te quiero mal No nuestro vamos allá No seré como los demás No temas ya nena, aprende otro feeling más Que ese culito yo ya no lo quiero soltar Enséñame cómo amar Uh, yeah Tú eres pa' mí Tú eres pa' mí, yo lo siento Tú eres pa' mí, yo lo siento Lo hicimos, no le sigas mintiendo No temas ya nena, no solo es pa' follar Solo te quiero mal No nuestro vamos allá No seré como los demás No temas ya nena, aprende otro feeling más Que ese culito yo ya no lo quiero soltar Enséñame cómo amar Uh, yeah Esto es pa' ti Tú sabes quién Yo soy play rompiendo una y otra vez Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Chan Y Kevin ABG Uh, ah, ah, ah Dales Junto al bendito Ja Chis 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 Gracias.